Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una de las misiones para conseguir el pico gratuito que se hará cada día En esta misión tenemos que establecer conexión con el dispositivo en cero construcción Y después chicos, tenemos que eliminar enemigos en cero construcción Ahora os diré donde se encuentra el dispositivo Pero antes que nada, te recuerdo que si no te has suscrito a este canal Pues que te suscribas ya que de esta forma ayudas muchísimo a que sigamos creciendo Así que chicos, suscribiros al canal y bueno, vamos a completar esta misión Bien chicos, para establecer conexión con el dispositivo nos dirigimos hacia la ubicación de casería colesterol, ¿vale? Justamente a este lugar de aquí que es por donde se encontraría el dispositivo, ¿vale? Como podéis ver, aquí está La utilizaremos por aquí, gente Ahí está Y ya tendremos que eliminar a jugadores, ¿vale? Tenemos que eliminar a total a 10 jugadores en el modo sin construcción, ¿vale, gente? Así que chicos, vamos a completar la misión Primer jugador aquí Un poquito empanado Por cierto, chicos Os recuerdo que podéis usar el código sin sangre en la tienda de fotos de Fortnite Que de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo este canal Así que, gente Y me apoya un creador ahora mismo Código sin sangre ¿Cuántos jugadores nos quedan? Llevamos solamente 3 Por aquí más Ahí está Y bueno, prácticamente pues así con todos los jugadores Si no lo hacéis en una partida, lo tenéis que hacer en varias partidas Pero bueno, que no cuesta realmente mucho hacer las eliminaciones en este modo de juego, ¿vale? Así que nada más, chicos Si te ha gustado el vídeo, reventa ese botón de like Suscríbete si no lo estás Y ya sabes En apoyo a un creador Código sin sangre Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao